Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Trabajaremos para que el Estado reduzca sus costos tributarios y se eliminen barreras normativas. Vive Digital creará tecnocentros para acceso compartido y capacitación. Soportará un programa de masificación de computadores para hogares de estratos 2 y 3 que actualmente no están conectados. Con la masificación de computadores se pretende proveer los terminales requeridos por todos los colombianos. El acceso y la apropiación brindan a los usuarios la posibilidad de involucrarse rápida y económicamente en la vida digital. Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sector público a que la gente sienta la utilidad de la tecnología. A que su vida sea más fácil gracias a ella y a que todos hagamos parte de Colombia. Vive Digital. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.